5. Si alguno no le deja entrar, por eso me lo digo. ¿Qué te dice, Nico? Que no estás en la lista. Vale, dame un segundo. Ponerme vuestros nick si no estáis en la lista, pero por el canal de Mitricraft5, porfa. De chat Mitricraft5. Silencios, así ha añadido ya. Omoa también. Sapo también. En teoría, debería dejarte entrar. Estabas añadido ya. Ahora sí no te miro de vuelta. Ahí te añadí, Juaco. Tom Das, me sale que ya estás añadido. Dame un segundo, te quito y te... Vale, chicos, ¿cómo están? Bueno, no responde. Estos tienen desactivado los micrófonos. Nempress, yo también te estoy ayudando a añadir a la lista. Dale. Intenta entrar ahora, Sapo. Ahí ya te dejó. ¿Quién más necesita? Si hay alguno... A ver, voy a avisar en el lobby. Si alguien del... Del 5 no puede... Es que faltan, hay muchos en la llamada y hay pocos acá. Hacen por chat su nombre. Vale. Ahí están poniendo nombres todavía. Un segundo. Vale, está bien también. Cristian, creo que está añadido ya. A ver si está dentro. Ahí miro Lucas. Narración. No. Cristian, ahí veo, un segundo. Mira, a ver ahora, Cristian. Darman, ¿existe tu nombre? A ver. Pon tu nombre. No. No. Gracias. Vamos. No. 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 Un segundo, Cristian Cristian, estás añadido. No sé por qué no te deja entrar. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No sé si estás en llamada. Creo que no está. Estoy hablando solo, ¿no? ¿O sí? Ah, sí está, sí está, sí. Este es que te pone que estás dentro, pero no te deja entrar. Entonces, no sé. A ver, como no te ponga... Mira a ver ahora. No sé. Trata ahora, Cristian. Ven, chicos. Tomen asiento uno cada uno para que... Vamos a dar inicio. Así que tranquilos. Tú me avisas, Andy, cuando estemos listos, ¿vale? Es verdad. Estáis en la versión... Los que nos dejan entrar, estáis en la versión 1.15.2. Recuerda que tenemos esa versión. Vale, pues... Cristian, pues entonces vamos a dar comienzo y ahora miro tu caso, ¿vale? ¿Listo, Nepres? Sí, por favor. Vale, chicos. Vamos a dar comienzo. Me presento. Yo soy Walmitri. Estoy acompañado en Nepres. Y bienvenidos a MitriGraph. Un servidor survival multijugador creado con la intención de que nuestros participantes tengan una experiencia real de lo que es una jugabilidad comunitaria y entretenida. Las normas y reglas ya han sido leídas por cada uno de ustedes, pero al igual, quiero recordarles el tema de las pranks, que cada uno tiene la posibilidad de activar y de desactivar sus pranks. Al momento de activarlas, pueden elegir la magnitud de las pranks a recibir. Pueden ser pranks nivel alto, medio y bajo. Las pranks nivel alto pueden ser, por así decir, bloqueo de bases. Por así decirlo, cosas exageradas que posiblemente no agraden al afectado, si es que no hay una buena confianza. Pranks nivel alto no las recomiendo. Pranks nivel medio. Ya es algo más aceptable, donde las pranks son trabajadas, pero no afectan de forma muy significante. Y las pranks nivel bajo, son cosas pequeñas que no causen gracia, pero que no afecten demasiado. MitriGraph es lo más posible vanilla. Versión 1.15.2 con posibles actualizaciones en versiones futuras, o sea 1.16. Recuerden que ustedes tienen el private chest. Esto es para que no les roben y lo pueden activar teniendo solamente un cartel en las manos y dándole clic derecho en su cofre. Este servidor ha sido inspirado en EliteGraph, así que créditos para ellos. Está siendo hosteado por Thutal Network con la administración de Nepress. Y como último dato, organizado por Walmitry. Sin más, que comience la aventura. Así que vamos por los diamantitos ya. Pueden irse. Vamos, corran. Suerte. Ya podéis hablar, de hecho. Pero yo tenía una pregunta. Diga, diga, diga. Si uno se pone las pranks, por ejemplo, no quiero pranks, ¿puedo hacer pranks o no? Ya está explicado en el Mitri, en el Mitri General, creo. Dame un segundo. Anuncio de General, de MitriGraph. Igual, ya te digo, no se puede hacer. Tienes que activártela. Y cada 24 horas vamos a quitar para que tú no te puedas desactivar ni activar nada de pranks. Esto significa que un día sí vais a tener para que os podéis cambiar.